Tazo de viernes a todo lo que está sonando en Cuba. Camilo, Loren de Mola, ¿cómo estás? Muy bien, y comenzamos. Lo que está sonando en Cuba suena aquí en Miami. El gobierno federal no buscará que Manuel Rocha, el espío cubano condenado a 15 años de prisión por espiar para La Habana, pague compensaciones a quienes se presentaron como víctimas en el juicio. Esta decisión se tomó en una audiencia de la Corte Federal el viernes, donde los fiscales dijeron que ellos no han podido conectar directamente las acciones de Manuel Rocha con la pérdida de las víctimas como Osvaldo Payá que se presentaron en el juicio. Esto tiene muy irritada a la comunidad cubana, en especial a Rosa María Payá, la hija del opositor Osvaldo Payá. Ella estaba reclamando que la información que Rocha dio al régimen cubano fue la que ayudó a eliminar a su padre y que por eso demandaba al diplomático con compensaciones. ¿Qué dijo la Corte? Yo no logro entender que hay una conexión entre lo que Rocha le dijo al Estado cubano y la muerte de Payá, por ejemplo. Asombroso, pero no hay conexión según la Corte. No hay que pagar compensación entonces. Señores, y un lamentable accidente ha ocurrido en la cafetería El Tablazo. Esto está ubicado en la primera avenida entre C y D, allá en La Habana, muy cerca del Malecón, cuando el balcón de un apartamento se desprendió, provocando lesiones a tres personas que se encontraban abajo en la cafetería compartiendo. Los heridos están recibiendo atención médica en el Hospital Calixto García. Los bomberos asistieron al lugar a remover los escombros y asegurar la zona. Y una vecina, ¿qué ha dicho? Ha dicho claramente, mire, ese apartamento estaba en reparación. Y los dueños del apartamento empezaron a usar el balcón para poner las losas, los sacos de escombros, los sacos de cemento, y se desprendió. Pero lamentablemente cayó en esta, mi pi, me cae allá abajo, esta cafetería, y lesionó a tres personas. Y unos cubanos de Estados Unidos que estaban en una lancha cerca de Miami, regresando a Miami, avistaron la flotilla de guerra rusa, que estuvo cinco días en el puerto de La Habana en visita oficial. Lo grabaron en video. La grabación permite ver al buque petrolero de la flota Pachín y a la fragata almirante Gorshkov, cuando se encontraban a 23 millas de Miami. El muchacho dice, miren, regresando a Miami, miren lo que nos encontramos. Es tendencia en las redes el video de cómo se dieron cruces, muy cerca de Miami, insisto, con la flotilla rusa que ya se iba de Cuba. ¿A dónde van esos barcos? Van para Venezuela. El submarino navegó por el norte, hacia el norte del continente, pero pasando también muy cerca de Miami, de la Florida. Lo cierto es que los Estados Unidos lo venían vigilando con aviones, con barcos, con todo. No se movió tranquilo el submarino. Siempre lo estaban vigilando. Lo que está sonando en Cuba, aquí en Mega TV, donde se decide la política y, por supuesto, en el Mega News con Mario Andrés. Seguimos con más. Gracias.